buenas noches quisiera explicar el sonido digamos ch lo que es y ch en alemán digamos o sea sobre todo el sonido ch después de los unloads y de la y digamos sí y algunos ejemplos digamos estuve viendo varios tutoriales digamos y bueno algunas personas explicaban de que es muy parecido sonido jota en jirafa conocimos y gaza es ese aire que saca la jota ese primer aire se siente ahí en la parte de la boca bueno digamos en el alemán digamos funciona más o menos lo mismo con este sonido digamos no es el sonido jota no no te van a entender si está en alemania y así y y y y y se podría confundir con el inglés y el sonido del sí 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 y no no es el mismo sonido y yo El sonido she lo lleva más a la nariz She is, she, she, she is, she is, she is En cambio acá es ish, ish, ish Lo baja un poquito, ¿sí? Lo que se podría hacer para que sea más simple el sonido Es, para los hispanohablantes, digamos Es abrir un poco acá, es la i I, ish, 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 liberish Ish, liberish, ish, liberish Ish, liberish, ish, liberish Ish, ve, se siente esa salida de aire suavecita, ¿sí? Recorda, no es ish, ish, no, no Es ish, ish, es como que ish, ish O sea, el truco me parece a mí Es mantener la lengua abajo Ish, ish, no, no Ish, 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 ish Y abrir un poco la boca con sí I, 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 ish, 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 ish Lib, ish, ish, liberish Ish, liberish ¿sí? Hay que practicarlo mucho, muchas veces, ¿sí? Así que, bueno, espero que pueda ser de utilidad el video este. El video es muy simple, no tiene edición para no confundir, digamos, ¿sí? Con ejemplos y todo eso. Es simplemente dar una técnica, digamos, ¿sí? Probar con él. El ICH, que es yo en alemán, ¿sí? Abrir un poquito. ICH, ICH, ICH. Y soltar un poquito de aire. ICH, ICH, ICH. Bueno, espero que sea de utilidad. Buenas noches.